Como ya nos pilla muy lejos, a veces nos perdemos por el camino y no sabemos por dónde para, pero está en Alicante y es la comarca. Allí era tradición que a la imagen de la Divina Pastora visitaran los diferentes masos del terreno. Los masos son las antiguas casas de los labradores desperdigastadas por el campo, así lo decimos aquí. Esto daba lugar a que los masoveros se reunían ellos de más en más y va la Virgen acompañándolos y era frecuente que allí se montaran un tingladito de canciones, de bailes. Y esto es lo que representa sobre todo a los labradores de Bañeres. Para todos ustedes, la Jota Bañeres. La Jota Bañeres 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 La Jota Bañeres